¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y bienvenidos un día más a este canal. Bueno, como les comenté en el vlog anterior, voy a subir más vlogs al canal de 24 horas conmigo, que sé que les gusta muchísimo. Y bueno, como leen en el título, aunque no sé qué he puesto todavía, pero se puede hacer una idea, en el vídeo de hoy es un vlog de cómo celebré mi aniversario con mi pareja y también es un tag del novio. Nunca hemos hecho tag del novio en este canal, así que creo que era la ocasión perfecta cuando cumplimos 6 años de noviazgo. Así que nada, no me enrollo más y espero que os guste muchísimo el vídeo. ¡Empezamos! ¡Buenos días! Bueno, como ven, me acabo de levantar que nos vamos de viaje y estoy aquí que voy a organizar todo lo que me voy a llevar porque obviamente me voy a llevar todo esto. Y ahora os voy a enseñar cómo preparar los necesarios. Me voy a duchar, a maquillar y preparar. ¡Y nos vamos! Estoy súper emocionada y muy contenta, la verdad. Y ya la voy a pasar al river y termino. Pues ahora voy a pasar a peinarme un poquito y a hacer los necesarios para el viaje. Llevo esta maletita, que me encanta porque son de las que se giran así. Señoras y señores pasajeros, para agilizar el embarque, por favor pasen hacia la parte delantera del avión. Mira qué chulo, qué guay. Bueno, vamos a ir a comer porque la habitación todavía no está lista, que nos van a poner una habitación súper chula con terracita. Empezamos con, aquí están rocas, croquetitas de jamón, boletus, zanahoria y remolacha. Nidos de queso, vamos a probar. Empanadillas rellenas de queso malo del hierro, papaya y pistacho. Alcachofa con foie y miel de palma. Todo tiene muy maravilloso. Bueno, ya estamos en el hotel. Este es el baño. Que viene con bañera. Qué guay. Todo. Los amenities, a ver. Cucu. Los armarios. Te vamos aquí todas las cositas. Aquí está la cama del matrimonio. Que yo pensé que iba a ser dos camas. Me duele. Un silloncito. La mesa. Y lo que más me gusta es la terracita. Miren, tenemos esto para sentarnos aquí. Lo que más me gusta es esto. Bueno, pues aquí estamos. Grupo. El agua está. Mirá que ellos y piquipipipip. Está muy bien. M espir problems. Está súper rico. Es el típico sitio que te cae para atrás, toda guapa y de repente desaparece. Bueno, acabo de llegar a la habitación y digo, voy a enseñarles la maleta que yo me traje, esta es de cabina. Os voy a enseñar lo que me he traído para tres días, a ver qué os parece. Aquí metí unas sandalias, son súper cómodas, son súper blanditas y me encantan. Y esto pues te pega con casi todo. Y todo lo meto en bolsitas porque para mí ocupa menos espacio, porque luego les quito así el aire. Y aparte quedan más separaditos y no se manchan. Así que bueno, en este lado que metí, metí una camiseta de manga corta normal y corriente. Aunque en verano suelo usar casi nunca. Metí este top que os enseñé en un haul color mostaza. Para usarlo, por ejemplo, con este pantaloncito vaquero. También para este pantalón me traje este top que es nuevo, de esa full. Que no lo he enseñado todavía en un haul. Y luego tengo este conjunto que lo uso muchísimo en verano porque es súper fresquito y queda muy bien. Luego aquí tengo lo que es más de noche y tengo un vestido que es súper mono, que también es nuevo de una tienda online. A ver si lo pueden ver ahí. Súper fresquito y lo tenía ahí al final para que no se me arrugara mucho. Tengo este top que ya me lo habrán visto por Instagram porque ya subí una foto con él. Bueno, es un body que también es de esa full y me tiene enamorada. Luego me traje este body que también es de esa full nuevo. Y luego este conjunto que es de AliExpress pero no pude hacerlo porque me llegó más tarde de lo pensado. Que es este top con esta faldita y me encanta, queda muy chulo. Luego aquí en este bolsillito metí la plancha del pelo. Aquí traje el peine del pelo, que este me gusta porque no parte nada. Y aquí tengo varios neceseres. Este de aquí llevo compresas. Y buprofeno. En este tengo maquillaje y en este tengo más cuidado de la cara. Bueno, mis esenciales serían el primer para la base. Bueno, es una cremita pero con la base queda más jugosa y se extiende mejor. Con su base. También el minimizador de poros. Eyeliner me he traído tres. Porque uno es waterproof y los otros dos. Bueno, nunca se sabe pero es lo que más uso. El bronzador con su brochita. Correctores. ¿Qué es esto? Ah, el rímel, un iluminador, las pinzas de pilar y un cepillo para la piscina, el pelo mojado. Y eso me gusta más usar de este tipo. En esta bolsita llevo todo lo que son cables, cargadores, auriculares y todo eso. Aquí llevo el pijama, sujetadores, ropa interior y todo eso. En esta bolsita llevo bañadores. Y luego en este neceser, ah bueno, traje dos barajitas de cartas que me encanta jugar a las cartas que me chifla. Y en este neceser tengo más de cuidado para hacer pero se me ha olvidado un par de cosas con las prisas. Ah, y se me olvidó, también me traje, aparte de las sandalias que vieron antes, me traje para patear más las filas. Y unas cholitas para estar por la habitación y para ir a la piscina y todo eso. Y voy a poner algo de música porque me encanta prepararme con música. No estamos preparados, que vamos a ir a dar una vueltita. Pero vamos primero a contestar las preguntas que les dejamos por Instagram aquí. Vale, ¿cuándo empezaron? Eh... ¿Qué exacto? 7 de septiembre del... ¿El 7? El 8. Ah, bueno, voy a pedir otra vez. El 8, el 8. ¿Cuándo empezaron? Fecha. 8 de septiembre de 2011. ¿En serio? ¿Tú me estás tomando el pelo? ¿No? ¡Qué horror! ¡Ah, 2012! Vamos a empezar de nuevo. ¡Aco! ¿Cuándo empezaron? El 8 de septiembre de 2012. ¿Cómo se conocieron? Bueno, ¿por qué contesté yo todo? Ah, vale. Un año antes nos habíamos visto de fiesta y nos presentó un amigo en común. Ya me pareció guapo y tal, pero nunca más volvimos a hablar. Y luego, al año nos volvimos a encontrar de fiesta y como ya nos conociamos empezamos a hablar y dijimos ajá. Y nos caímos súper bien. Me pidió el número por Facebook, ¿te acuerdas? Empezamos a hablar un montón, un montón. Nos llevamos súper bien, quedamos y hasta el día de hoy. ¿Cuánto llevamos juntos? 6 años. 6 años ya, 6 años. ¿Alguna vez lo han dejado? No. No, nunca. Que tiene más mérito, ¿eh? Porque parece que dicen, llevamos 6 años pero lo hemos dejado entre medio. ¿Discuten mucho? No. No, la verdad es que nunca. ¿Sí? ¿Está ocupada? A mí es verdad que yo tengo un carácter muy paciente, algo que es un poco más gruñón. ¿Qué le dices? ¿Verdad o mentira? ¿Será? ¿Qué le dices lo que te da la cara? ¿Quién es más borrúo? Tú eres muy cabezuada. Bueno, pues nos discutimos, nos amamos mucho. Esta pregunta tiene mucho trelingüí, ¿cómo se diga? ¿Mucho? Trelingüí, ¿cómo se dice? ¿Trelingüí? ¿Trelingüí? Mira, cómo fue vuestro primer beso, ¿sabes? Porque tenemos versiones diferentes de la historia. Quedamos en una cita, estuvimos hablando, nos pasamos súper bien, nos llevamos muy bien. Y cuando nos fuimos a despedir, lo típico, estábamos en el coche, me fui ya a mi casa, yo le fui a dar dos besos y él hizo una triquiñuera, tiraste la cara y nos dimos un pico. ¿Cuántos años se llevan? Dos. Dos años. Esta, esta me gusta. ¿Qué es lo que más y lo que menos os gusta del otro? Empieza tú porque luego me copias. Vale. Lo que más. Lo que más. Sí, pero hablamos de personalidad. O físicamente también. No, de personalidad, claro. Que eres muy simpática, muy divertida. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y lo que no, pues... ¡Uy, qué rápido vas a lo que no, eh! Dime las cosas que te gustan de mí. Ahora voy a lo que no. Lo que no me gusta. ¡Ay, Dios mío! A ver. Cuando te despierto un poquito. Saca el demonio que lleva dentro. ¿Y tú? Pero bueno, de mal. ¿Eso es lo que no te gusta? ¡Ay, qué mono! De personalidad, lo que más me gusta de algo, siempre lo digo. Que es muy buena gente. Que nos compenetramos muy bien, nos llevamos genial, nos reímos mucho. Me entiende muy bien que yo soy un poco rara y me respeta, sobre todo que me respeta mi espacio. Podemos estar juntos pegados, pero cada uno a su rollo, no sé. Siempre me apoyan todos y me hacen muy feliz. ¿Has visto qué bonito lo que has dicho? Y lo que no me gusta, lo que no me gusta, que a lo mejor un día se levanta con el pie izquierdo y ya está... Ese día ya está un poco morrudo, un poquito de mal humor. Tiene un poquito de mal humor. ¡Hala! ¡Hala! ¡Hasta luego! Recoger estas dos para la cama. ¿Qué te parece? Para grabar los videos. Que quedan súper chulas. Esta no se parece. Vamos a probar. Bueno chicos, ya acabo de llegar a casa y os quiero enseñar bien todo lo que me llegó de Zafull. Que me lo estaban preguntando y al final nos lo enseñé bien. Y saben que es mi tienda favorita. Bueno, este top que os lo enseñé en el video es de Zafull. Es así muy veraniego y muy chulo. Aunque todavía, sí, aquí todavía dura el buen tiempo. Este top que es súper cortito pero os queda muy mono y tiene aquí como estas anillas en los tirantes rojos. Yo me lo pongo con algo de tiro alto. Este conjuntito que es súper bonito y es como tela muy cómoda, como llevar un pijama y muy chulo. Esta camiseta que me la puse en el video anterior y me preguntaron dónde era, pues también es de Zafull. Este conjunto de top y pantalón como de manga larga que os enseñé que me lo pedí hace tiempo en gris, pues me lo volví a pedir pero en negro. El body este que os enseñé que tiene las herillas en las mangas súper chulo. Y luego este conjuntito monísimo de flores de una tela súper fresquita también. Así que os dejo todos los links en la cajita de info de todas las cositas que me pedí en Zafull. Y bueno, hasta el video de hoy espero que les haya gustado muchísimo. No se vayan sin agarrarme un me gusta que de verdad que me hace súper súper feliz. Les dejo mi Instagram en la cajita de información si quieren ver mis fotos y hablar conmigo por mensajito privado. Aunque cada vez somos más y más y cada vez se me hace más difícil contestar. Pero me encanta que les gusten tanto las fotos que estoy sirviendo. La verdad intento dejar el Instagram súper bonito. Nada, os mando un beso enorme. Y nos vemos el domingo que viene en este canal. Adiós.